¿Qué es el sexo varón de edad? Entre 30 y 45 años. Eso es lo único que he podido encontrar. No tenía ni documentos, ni collar, nada. No hay suficiente milagros que se haya podido conservar después de tantos años. ¿Quién le dio la noticia de que aquí podía encontrar a su esposo? La señora Pilar Palomino me dijo que había un cuerpo con una chompa azul. ¿Conoce usted a la chica de esta fotografía? No, doctor. No la conozco. Esa fotografía ni siquiera es de un desaparecido. ¿Habrá sido su amante, pues? No. 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 Gracias por ver el video.